Bellaquita, Bellaquita Si es pa' comernos yo me atrevo baby holly Encima mío yo agarrándote los toby Enchulado de ti imagina de tu body Siempre quiero cogerte como una noti Como una noti Como una noti Siempre quiero cogerte como una noti Dale baby, enséñame something Yo sé que no somos noti Pero yo quiero ver esa nalga jumping, mami Y cogerte como noti Dale baby, enséñame something Yo sé que no somos noti Pero yo quiero ver esa nalga jumping, mami Quiere que lo entre caliente Si le diste gente no fue un accidente Y si saliste fue pa' que te lo entre Quiere que le haga el wiring en los dientes Que tú tienes lunar cerquita del oh oh Con tu cuerpo yo me lo conozco Mientras me lo hundo, mami se lo toco Este tiempo estaba haciéndome loco Dime dónde tú estás viviendo hace tiempo que yo no bajo pa' la palmen Ahora sí me bajo baby, tengo que taparme Tu amiga esa cabrona dijo que no iba a pegarme Si no quieres que cante ya yo puedo retirarme Vamos a la TH a retirarle Tengo que concentrarme pa' explicarle que ese culo Me deja pelado como un barber Le metí ciento cincuenta en la guagua como Yandel Uh, como Yandel Siempre me espera en la casa en nube con la Sander Yo le llego en Pintacola a Alexander Aunque llegue tarde Siempre te cojo como una noti Como una noti Como una noti Como una noti Ey Y ahí me tiré Cuando la vea solita luna Dile que yo mato por ella Y porque esos ojos me miren Yo le pido a Dios que ese culito vire Porque ahora que estamos lejos Es cuando me chingamos pero eso es mi mente No queremos hacerlo con más gente No, ma por eso nos vemos Tú le vas a dormir cuando estamos de frente Vamos a dormir, no quieres que lo entre Siempre quiero corte como una noti Como una noti Como una noti Siempre quiero corte como una noti Como una noti Como una noti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.